Una verdadera noche de infierno fue la que vivieron este fin de semana vecinos del sector de calle Bories, en pleno centro de Punta Arenas, debido a que automóviles Tuning estuvieron realizando trompos hasta altas horas de la madrugada. Estas fueron las declaraciones de vecinos del sector. Ya fue el caos, ya tres autos haciendo trompos en calle Bories, entre Croacia y Nesurra, en pleno centro, sí, pero no hay. Yo llamé cinco veces anoche a Carabineros. Haciendo esas maniobras en círculo que hacen, que dejan marcado todo el pavimento, es cosa que usted vaya a verlo hoy día, va a ver todas las huellas. Fue de las tres de la mañana hasta las cinco y media de la mañana. Y el fin de semana anterior fue lo mismo. Esto ya no es de ahora. Esto ya viene ocurriendo mínimo hace dos meses, dos meses atrás. La situación está compleja porque resulta que estos jóvenes llegan a las doce y dos y media, ponen los autos afuera de la discoteca y se transforman en otra discoteca. Porque levantan los capos, las maletas, perdón, y sacan la música de sus autos para afuera. Es como rápido y furioso. El parlamentario del senador Alejandro Cusano, quien respaldó las críticas de los denunciantes.